El barrio El barrio El barrio está compuesto por cuatro porque es toda una unión. De noche parece medio peligroso porque está todo oscuro y eso, pero si te conocen no pasa nada. Me llamo Robina Alves, tengo 15 años y vivo con mi madre, mi padrastro, dos hermanos y tres hermanos. Cuando voy al liceo, voy con mi primo y a la hora de salir, salimos juntos y venimos para mi casa y él va a la de él, me pasa a buscar y venimos juntos al club, a Curisades acá. Un lugar re lindo, a mí me gusta venir, no falto nunca, porque me gusta y me gusta compartir con todos los gurises y todo. Porque nos divertimos mucho, enseñar muchas cosas. Respeto, acá vengo, me divierto a jugar al fútbol, me re gusta y ta, si no viniera. No estudiaría tampoco, porque como me ayudan a estudiar acá, yo en mi casa, cuando estoy en mi casa a veces miro las cuadernolas pero no las toco, porque no me gusta estudiar. Entonces vengo y traigo las cuadernolas que tengo de ver, entonces me ayudan y eso. Me gusta la carpintería, todo. Me enseñan a armar cosas así, con madera y todo. Me enseñan a usar los materiales, a usar las máquinas y me enseñan a compartir también, porque si no compartimos en el taller no podemos hacer algo junto con algún compañero, porque no podés. Gracias a Uriza es estudio, porque si no, estudiaría en mi casa y no estudiaría nada. Dejaría el liceo. Si tenés algún problema en tu casa o algo con algún integrante de la familia, tenés a la psicóloga o al asistente social que te ayudan y te ayudan a desahogarte y todo eso. Nosotros los acompañamos para que lo que le ofrece Urizaes contribuya a que el niño disfrute pero a su vez también saque de sí todas sus capacidades y las ponga de manifiesto, goce de la vida y piense, bueno, yo tengo derecho a ser feliz. Bueno, para nosotros el apoyo de Richiñú ha sido invalorable. No hay palabras para decir lo que ha sido Richiñú, para nosotros sería poco. O sea, nosotros pensamos en la providencia cuando decimos Richiñú, ¿no? Tanta gente que no nos conoce y que es capaz de dar de sí. Y lo está dando desinteresadamente sin pedir nada a cambio para gurises y familias que no conocen. Si no fuera por todos ellos no tendríamos este lugar. Gracias a ellos podemos seguir nuestro futuro y eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!